Me vuelvo a estar loco, la verdad yo inconsciente De la historia no me va, no hay más inocente Me enamoré de ti, que me lo que sufrí es que No se rompí, que me lo que sufrí es Más amor imposible, me enamoré de ti, que Yo me aprendí a morir, que me llevo a ti Pío que no me olvides En tu cura que es en ti, como las flores que quiero Y si solitud te frío, no te importas a verlo Te has perdido en mi vida, me voy a sentir en el aire Por eso de mi corazón, me enamoré de ti, que Me enamoré de ti, que me lo que sufrí es que No me rompí, que me lo que sufrí es Más amor imposible, me enamoré de ti, que Yo me aprendí a morir, que me lo que sufrí es que Que se venga, que se venga, que se venga Yo soy, américo ¡Que viva la mamá de la novia! Que no me desespero sin ti, sabes que en mi corazón, lo que significa en mi ¿Que viva la mamá? Mejor que viva de ti, si no estás, no sé si te digas ¿Sabes que en mi corazón, lo que significa en mi? ¿Que viva la mamá? No sé si te digas que en mi corazón, lo que significa en mi corazón o Dios Solo du六, Señor, te digas que en mi corazón, lo que significa «¡Que viva la mamá!» Se me donde quiero o andando, que tu encantas morrtir ¿Que viva la mamá? material no three, no集en tu pluma o me Me conmigo con ti, si te digas que en mi corazón, lo que significa en mi corazón